Yo creo que los jugadores saben que es una competición complicada, difícil, larga y al final lo que hicieron durante el confinamiento es que a la vuelta lo que han demostrado es que lo que quieren es ir a por todo. Y eso es bueno, al final aquí no hay nada de euforia porque no hemos ganado nada, es solo trabajo, es solo compromiso y intentar hacerlo bien cada día para preparar los partidos. ¡Gracias!